buenos días amigos de youtube un nuevo vídeo para el canal y hoy día les voy a enseñar algunos scripts bueno, primeramente lo que primero tenemos que saber es que aquí tenemos por ejemplo, esto se llama una parte y entonces si necesitamos una parte lo que tenemos que hacer es por ahora insertar un script así que ponemos más y entonces ponemos acá script y lo que tenemos que hacer acá es primeramente saber que es un por ejemplo, primero les voy a enseñar que es un game por su mismo nombre lo dice, pero solamente en inglés es juego esto sería game.warespace otro también sería game.players solamente que aparece acá de error porque no está concuerdo con esto así que nomás es como una prueba game.like game ya sabrán lo que estoy haciendo verdad, ya que estoy guiándome de todo eso game the network y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente pues bueno, lo que tenemos que hacer acá es este bueno, lo siguiente eh, esto de acá y acá son las lo de los explorers o sea, son todos los explorers está indicando todas las explorers por ejemplo, si decimos eh, game.warespace estaría diciendo game.warespace estaríamos abriendo una opción más y si decimos game.player estaríamos haciendo otra opción más, game.online y estamos abriendo otra opción más o tal vez podemos acá poner un insert o algo así y game.warenameboard estamos haciendo una cosa más, pues bueno, eso se trata de todo así que ya lo vamos a dejar con el game.warespace lo que tratamos de hacer con el game.warespace eh, primeramente insertamos un properties un properties ya lo tengo acá y pues bueno ahora, como nos describimos a game.warespace, ahora tenemos que poner el nombre de la parte llamada par, pero ¿qué pasa? si es que no hace caso a esta parte ya que acá hay otra parte que puede hacer caso a esta o esta así que tendríamos que cambiar de nombre por ejemplo, ahorita vamos a tener que cambiarlo a, bueno, si a prueba ok bien, listo, listo me equivoqué, perdón bueno, tendríamos que cambiarlo de prueba en vez de poner del rename de la que significa borrar eh, rename por ejemplo, le cambiamos a prueba prueba listo entonces acá cuando escribamos acá game.warespace.prueba no saldrá traducción ya que entramos a la nueva parte y por ejemplo, si que cambiamos a hola o no sé acá ponemos no parece será ya que le hemos cambiado a hola así que nos quedamos con prueba para que sea más entendible sería prueba estaremos refiriendo juego.workspace punto y ya vamos a la prueba y entonces lo que tiene que hacer esto primeramente como les dije insertar su properties y acá vemos varias opciones por ejemplo, si que ponemos .brickColor entonces ponemos game.warespace.prueba .brickColor entonces estaríamos refiriendo a esta parte entonces ponemos acá siempre en un brickColor o sea cada una tiene sus opciones un brickColor lleva es igual a brickColor punto new siempre tiene que ir eso es igual a brickColor un nuevo color entonces presionamos acá por ejemplo este acá rally red entonces lo que tendríamos que poner acá es rally red y cuando vayamos a a a para ver si es que ha cambiado de color al color rojo tenemos que ver si es verdad o si es falto pues bueno estamos esperando estamos esperando esperamos 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 ojalá que no pase nada malo por ahora sigue yendo ok sigue yendo tengo un poco de no se tal vez se para bien parece que no va a lograr entrar así que tenemos que salir y ok eh bueno para leer el video ahora para que después regresamos bueno ya regresamos así que lo que tendríamos que hacer acá es mirarlo así que si funciona o sea ponemos otra es algo pero bueno eh ahora si eh por mi culpa acá he borrado esto y yo dije yo quería ponerlo aquí no acá pero bueno a veces que ocurren cosas así y bueno y acá está ahorita de color blanco y por ejemplo para que se fijen muy bien para que no digan que estoy bromeando o mintiendo por ejemplo acá ponemos el guay que es un guay como a mí me dice su mismo nombre esperar acá ponemos encima eh entre paréntesis y acá ponemos dos está diciendo esperar dos para que luego ocurra esto que es cambiar de color al rojo y ahora probemos para que sepan que es verdad creo que está cargando o bueno uno dos ya está que esto va ya está me va me va lag así que no se super lag así que atrevemos a entrar ojalá que ya no me vaya lag entramos eso es algo cierto que es 1,2 bien, si, listo, listo listo, esto es lo que hace, pues cambiar de de color, y pues bueno, nos vemos en otro, ah no, 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 no necesariamente en otro, si, ahorita está mismo mal, ah bueno, listo, se convienta, por ejemplo, acá también tenemos que entregarle, ahorita le voy a explicar otra, guay, 2 ya, por ejemplo, aquí ponemos game.wordspace.prueba ahora lo que tenemos que poner es acá, y ahora probemos con material, .material .material, no es igual material, sino es .en, no que digan, es igual a enu con material es un enu, con bicolor es un es igual, pero es igual a en un .material . y acá pones el nombre de material por ejemplo, en este caso vamos a colocarlo en .en, y así sería todo, por ahora, también podemos ponerlo acá, wait 2, acá colocamos game.wordspace.prueba y acá ponemos, por ejemplo transparency transparency es igual a 1 es como decir que lo estamos cambiando a esto a 1 y sería transparente y pues bueno, ahora esto sería hasta todo por hoy, pues bueno póngale ram para que sepa que esté bien, por si acaso nosotros vamos a ponerlo ram, pero está un poquito la, pero ya no importa, vamos a colocarlo ram vamos a colocarlo ram esperemos, 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 esperemos 1,2, ya está, 1,2 ya está neón, 1,2 transparente, listo eso es lo que yo quería hacer yo puse parar, puse cortar en vez de parar, pero puse cortar pero bueno, nos vemos en otro video así que, bye ah